La encuesta que hemos hecho conjuntamente con Techo muestra la voz de los adolescentes en las villas y los asentamientos y los resultados principales se dan en tres áreas. Uno muestra cómo la cotidianidad es la regla para los chicos en el sentido de que los que viven en villas y asentamientos son principalmente y primeramente chicos. Es decir, les gusta lo que hacen todos los chicos de todos los barrios de la ciudad, estar con su familia, jugar, estar en internet, ir a la escuela, valorarla enormemente, valorar su familia independientemente de la composición familiar que tengan. Y eso es una cuestión que nos encanta de la encuesta porque lo que nos demuestra es que no tenemos por qué estigmatizarlos de ninguna manera, sino que son chicos y por lo tanto para ellos está la Convención de los Derechos del Niño, todos los regímenes de protección especial como hay para todos los niños, niñas y adolescentes del país. Lo segundo tiene que ver con temas que efectivamente los afectan y ahí, como en otras encuestas, se confirma que el tema de la violencia tiene una incidencia. No porque la villa o el asentamiento sea en sí peligroso, que ellos no dicen eso, pero sí porque hay lugares en la villa que son peligrosos con el asentamiento, que ellos identifican y saben cuáles son y que los perjudica fundamentalmente por los trayectos que tienen que hacer a la escuela. Entre más largos sea el trayecto, más expuestos están a este riesgo de violencia. Eso hace también que nos lleve a la tercera conclusión y es que hay un gran deseo de progreso. Muchos de estos chicos, especialmente los que no trabajan todavía, tienen bastantes aspiraciones. Hay algunos que trabajan y que sus aspiraciones son un poquito más acotadas, pero hay un sentido aspiracional. Eso se ve, por ejemplo, también en la encuesta cuando los chicos indican que su mayoría quisieran irse de la villa, pero al mismo tiempo quieren la villa. Eso yo no lo veo como algo negativo, sino lo veo como un deseo aspiracional, algo de mejorar y de tener otro tipo de vida en el futuro. Hay cuestiones que nos son buenos indicadores, como por ejemplo, casi todos están en la escuela, pero seguimos teniendo todavía un 10, 14% de chicos de 14 a 16 que no están trabajando ni en la escuela. Estos son los chicos con los cuales no hay puntos de contacto constructivos con el Estado, sino que se dan después en problemas, conflictos con la ley, se encuentran con la policía, los jueces, etc. Y dos, tenemos una altísima conectividad. Esa brecha digital me parece que es un gran avance y nos da grandes oportunidades de hacer promoción de derechos a través de esos medios. Fue una experiencia UNICEF y techo, UNICEF del lado de los adolescentes y techo de trabajo en asentamientos y villas. Confeccionamos un instrumento que creíamos que podía tocar temas interesantes para los adolescentes. Y lo que es interesante mencionar es que después los adolescentes era su voz la que marcaba el informe, sino que no éramos nosotros los que diábamos eso. Y otra cosa muy interesante de esta investigación, que no es muy común, es que estas encuestas fueron un diálogo ciudadano, porque fueron voluntarios los que se inscribieron y fueron a los barrios a dialogar con los adolescentes. Entonces fue algo genuino, ¿no? Fue una charla de jóvenes que le quema la realidad de cómo viven muchos adolescentes en asentamientos y los adolescentes que están preocupados y a la vez tienen muchas ganas de prosperar y, bueno, tienen muchas ideas y ganas de proponer. A los jóvenes les preguntamos cuáles son sus expectativas presentes y a futuro, tanto del país como de sus familias. Y la verdad que la conclusión es que son muy optimistas, ¿no? Esto es interesante tanto en la actualidad y mismo si uno pregunta a futuro. La verdad que los adolescentes que hoy en día viven en asentamientos y villas son muy optimistas respecto a la situación actual y a la futura. A muchos de los voluntarios que también tienen experiencia en trabajo en asentamientos, el tema de la proyección a futuro en lo que es las carreras, ¿no? Muchos adolescentes hoy en día de 12 a 16 años, más allá de una geografía de oportunidades que uno podría decir, bueno, está miedo a un asentamiento con todas las restricciones que eso implica y la mayoría respondía entre las tres primeras carreras que ellos se ven, servicios a la comunidad, docencia, médicos, policías, ¿no? Esto es la verdad que... Y muchas carreras universitarias, abogados, médicos, contadores, de vuelta, rompe el estigma, ¿no? Son adolescentes que sueñan con poder formarse técnicamente y poder aportar a la sociedad y ellos realizarse como personas.